Estas imágenes ubican a la teleaudiencia del programa en el Salón de Actos del Colegio Médico de Corrientes en oportunidad del acto de asunción de la flamante comisión directiva elegida recientemente. El doctor Walter Pilchik tiene a su cargo la responsabilidad de la conducción de la institución para el periodo iniciado recientemente, a quien acompañan en carácter de vicepresidente la doctora María del Carmen Gauna de Solís, en tanto el doctor Roberto Ortiz se desempeñará como secretario general. Las imágenes reflejan distintos momentos de la solemnidad del acto llevado a cabo hace algunos días. Les auguramos éxitos en la gestión.